Un título universitario norteamericano o U.S. Degree, como se le dice en inglés, es un título universitario que se emite o se entrega, se otorga en los Estados Unidos, en el estado de la Florida. Eso es lo que dice el diploma, no es emitido acá en Nicaragua. Primero es que en los Estados Unidos todo título universitario está acreditado por una agencia regional. En el caso nuestro es SACS, que acredita los títulos universitarios de los estados del sur de los Estados Unidos, incluyendo a la Florida. El otro asunto que es muy importante son las oportunidades de trabajo en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el área de Software Engineering, que es una carrera que tenemos nosotros, un estudiante nuestro y graduado puede ir allá a estudiar o no ha graduado acá con su título universitario emitido en los Estados Unidos y encontrar un empleo en este momento de unos 100 mil dólares anuales. O sea que es muy buen salario. Les invito a que nos visiten y conozcan mejor de nuestras carreras. La carrera de Psicología, la carrera de Ciencias Políticas, la carrera de Software Engineering, Administración de Empresas con sus cinco concentraciones, como también las carreras de Postgrado, el MBA que tenemos nosotros acá que se ofrece desde Managua.